Oh, no vuelves a ser feliz, con tanta gente amando, amando al redor. Oh, llame el amor a mí, me estoy amando, amando, amando a tu corazón. Oh, llame el amor a mí, me estoy amando, amando, amando a tu corazón. Oh, llame el amor a mí, me estoy amando. Gracias por ver el video.